Buenos días, información en vivo desde el mercado número 2 de Surquillo, donde hoy domingo 23 de octubre, los avícolas han reportado que el precio del kilo de pollo ha subido nuevamente a 10 soles, aumentando en 50 céntimos de ayer para hoy. Los motivos de este aumento han señalado que lo desconocen, pero que no deja de sorprender a ellos y a los clientes. Escuchemos. ¿Cómo está? 10 soles. ¿Al kilo de pollo? Sí, 10 kilos. Ah, 10 soles. ¿Ha subido? Ha subido el día de ayer, 50 céntimos. ¿Los clientes recién se van a dar con esta noticia? Ya desde el día de ayer, ya saben. Y se sorprenden, ¿no? Porque el pollo estaba abajo y ha vuelto a subir. Ante esta repetitiva situación, una madre de familia nos contó que va a optar por reducir el tamaño de las presas o en su defecto comprar patitas de pollo para que así esta carne rica en proteína alcance para toda la familia. Escuchemos. Las mamás tenemos que ingeniarnos, o sea, igual, por ejemplo, yo comprando un hígado para mi hija, tengo una bebita, entonces, este, es otro gasto más. Si antes sacaba, ponte, este, ocho, ocho presas. Ahora yo le tengo que sacar para diez o para dos. Al hacer más presas, obviamente, que más chiquito, pues, ¿no? Entonces, pero con un fin de que, como para que alcance para más días o para más familia, en este caso. O patitas, por ejemplo, también a veces llevo patas, como que también puedes hacer, no sé, sopita o mani con patita, que por ahí también lo hago, ¿no? Cosas así. Bien, esta es la información que tenemos a estas horas de la mañana desde Surquillo, donde el precio del kilo del pollo vuelve a subir a 10 soles. Parásitos en Lima, 95.5.